Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una emocionante reseña de un producto increíble que encontré en Amazon. Si eres un amante del cine en casa y estás buscando una experiencia de visualización de alta calidad, entonces este vídeo es para ti. Estoy hablando del proyector Bluetooth P nativo L portátil K soporte. Déjame decirte que este proyector es simplemente asombroso. Este proyector cuenta con una resolución nativa Full HD de P, lo que significa que podrás disfrutar de películas y vídeos con una calidad de imagen nítida y brillante. Con un brillo de L y una relación de contraste de, las imágenes se verán más vivas y detalladas que nunca. Es como tener un cine en casa en tu propia sala de estar. Pero eso no es todo, este proyector también viene con una pantalla gigante de pulgadas. Sí, lo has oído bien, pulgadas. Imagina la emoción de ver tus películas favoritas en una pantalla tan grande. Además, el proyector viene con una pantalla de proyección de pulgadas incluida, por lo que no tendrás que preocuparte por comprar una por separado. Una de las características más destacadas de este proyector es su capacidad de conectividad. Cuenta con altavoces estéreo Bluetooth y I-Fi, lo que significa que podrás emparejarlo con tus dispositivos de audio y disfrutar de un sonido envolvente y de alta calidad. Además, tiene múltiples opciones de conexión, como HDMI, USB, Avenida y... MM, lo que lo hace compatible con una amplia gama de dispositivos, como Fire TV Stick, Nroku, DVD, computadoras, teléfonos inteligentes y más. Pero no solo es perfecto para uso en interiores, también es ideal para actividades al aire libre. Puedes llevarlo contigo a tus fiestas en el patio trasero, a tus reuniones de juegos o incluso a tus sesiones de yoga al aire libre. Las posibilidades son infinitas. Ahora, permíteme compartir contigo algunas reseñas de usuarios satisfechos. Maripé le dio a este proyector una calificación de estrellas y dijo, fabuloso proyector, excelente calidad de lámpara así como su nitidez en la proyección. Gonzalo también quedó impresionado y le dio una calificación de estrellas, mencionando que ese pequeño, discreto y con óptima proyección. Estos son solo algunos ejemplos de las muchas reseñas positivas que este producto ha recibido. En resumen, el proyector Bluetooth P nativo L portátil K soporte es una opción increíble para aquellos que buscan una experiencia de cine en casa de alta calidad. Con su resolución Full HD, pantalla gigante, altavoces Bluetooth y compatibilidad multimedia, este proyector tiene todo lo que necesitas para disfrutar de tus películas y videos favoritos en la comodidad de tu hogar. Si estás interesado en adquirir este increíble proyector, asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción del vídeo que te llevará a la página de Amazon. Además, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram, donde encontrarás descuentos exclusivos para este producto. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tu experiencia de cine en casa. Gracias por ver este vídeo y espero que te haya resultado útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjame saber en la sección de comentarios a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo.